La educación para superdotados y talentosos en TUSD ofrece muchos servicios para los estudiantes de la escuela primaria hasta la secundaria. Estoy tomando matemáticas y ciencias GATE. Estoy tomando muchas clases de GATE. Los otros programas GATE que estoy tomando son matemáticas, ciencias, artes de lenguaje y estudios sociales. Mi experiencia con GATE me ha enseñado que todos los niños son GATE. Se detienen y piensan. No importa si no entienden cuál será el resultado. Ellos están dispuestos a intentarlo y buscar cuál es el proceso para obtener la respuesta. El programa de educación para superdotados y talentosos GATE alienta a los estudiantes a desempeñarse en su más alto nivel, promueve creatividad y productividad. Y es un sendero hacia las experiencias de aprendizaje avanzado, tales como los cursos de colocación avanzada, el bachillerato internacional, la escuela secundaria y university y el colegio o universidad. Es muy divertido y puedes hacer muchos proyectos y a veces ayudar a otros niños. Pienso que iré a la UEBA porque tiene una muy buena escuela de medicina. Sí, vale la pena. Me ayudará en mi vida y cuando vaya al colegio. Mi meta como maestra es que todos los niños sientan que se les ha expuesto a un nivel de alto aprendizaje. Los estudiantes de kinder hasta el octavo grado son sometidos a pruebas y después considerados para la colocación. Los programas de tiempo parcial son más inclusivos y se adaptan a una gama más amplia de las habilidades de los estudiantes. Yo estuve en el programa Gate de Alitzville Middle School, así que llevaba un nivel más alto. Cuando estaba en Middle School, estaba en Gate y me encantaba. El año pasado tomé dos clases Gate aquí con Mrs. Krantz, quien también enseña inglés e historia. En primaria me sacaban para Gate y en Middle School estaba todo el día en Gate. Lo que me apasiona es que creo que a cada niño se le debe dar la oportunidad de experimentar su propio potencial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!